Una vez más Thalía fue el centro de atención durante los premios Lo Nuestro 2019, no sólo por el vestido que lució en su paso por la alfombra magenta, donde todos la admiraron con ese extravagante diseño en color rosa tenue, lleno de brillos, sino por lo que hizo en el escenario. Y es que la mexicana cantó junto a Naty, Natasa y Lali espósito los temas Ando mi acuerdo y el indó, pero bruto, que prendió a todos los presentes. Así se vistió Thalía en premios Lo Nuestro sin embargo, lo que más llamó la atención fue el leotardo con el que Thalía dejó sin habla al público y con el que opacó a sus compañeras. Aunque Naty y Lali no sé, quedaron atrás, lo cierto es que Thalía fue definitivamente el centro de atención con su voz y esos hipnóticos movimientos. Thalía se llevó la noche con este leotardo fucsia sexy, Naty Natasa, Lali espósito.